y nosotros seguimos disfrutando de esta ciudad caminando por los jardines de sabatini y también disfrutando de las historias que hemos tenido el día de hoy porque hoy en madrid intuimos las historias de los artistas urbanos y ahora vamos a tener una nueva historia si son historias que vale la pena compartir porque son personas que de una u otra manera se están destacando en esta ciudad que les ha brindado el apoyo y los ha recibido con los brazos abiertos y además historias que nos tocan el corazón como la siguiente que vamos a ver a continuación disfrútenla mi nombre es cristian de leo y me dicen de lion por cariño de lion es un sobrenombre que nace bueno a raíz de mi apellido y en el ámbito musical me decían leo lion y al final me que me dejaron de lion como como tome la decisión para salir de venezuela en el año 2008 estábamos viendo oportunidades para prepararnos profesionalmente estábamos viendo opciones para estudiar hacer máster en marketing y comunicación y madrid nos ofreció una buena oportunidad para para venir mi profesión es administración de empresas de diseño gráfico estudié en la universidad no esparta en caracas y me dediqué al diseño gráfico y después me dediqué a la publicidad y el marketing muy orientado a la parte de internet y televisión por acá en españa ya tengo 14 años emigramos emigré en el 2009 justamente hoy estoy cumpliendo 14 años 17 de enero de dónde viene la idea de emprender yo venía dedicado a la publicidad y al marketing toda la vida en venezuela trabajé 8 años como publicista y luego aquí en españa trabajé también para otras agencias en la parte publicidad pero hay un momento donde la donde la profesión la quieres llevar a otros a otros campos no a otras áreas y digamos que la hostelería y la restauración siempre ha sido como una como una pasión o como un hobby y parte de ese cambio fue como movernos a unos campos a un campo diferente no pero mi desarrollo hacia hacia la parte de la restauración y la hostelería nace de hace mucho tiempo pero realmente donde lo llevó a cabo aquí en aquí en madrid y la verdad que se abrió un espacio interesante iniciando con primero con nuestro food track que es el génesis donde nace la marca street lounge y luego se desarrolló a lo que es hoy en día nuestro bar restaurante aquí en madrid en parecuellos de jarama yo nací en 1977 tengo 45 años mis padres están bueno mi madre está en venezuela mi padre falleció hace dos años mis padres son inmigrantes mi padre es italiano emigró a venezuela muy temprana edad y mi mamá es maracucha venezolana así que tengo ese mix ahí interesante y tal maracucho yo soy de caracas yo creo que lo más duro de emigrar es alejarte de tu gente querida no de tu familia de tus amigos de tus apegos de tus arraigos pero si se extrañan un montón primero obviamente la familia y los amigos lo más importante con lo que uno realmente no puede suplantarlo por nada y luego las cosas que extrañaba traté de traérmelas aquí a madrid la gastronomía por ejemplo la la estamos llevando a cabo aquí en el restaurante en nuestro food track que mezclamos una parte de comida americana con comida venezolana la música también he tratado de traérmela este venezuela tocamos con una banda de reggae se llama negus nagas la cual dejamos un momento tuve que dejar un momento álgido y un momento muy bueno profesionalmente pero bueno es parte de emprender y de buscar nuevos nuevos horizontes pero bueno tratas de traerte esas cosas que te gustan aplicarlas y de ponerlas en marcha aquí a ver me encanta volver a venezuela siempre que puedo voy y regreso y me vuelvo a encontrar con mi gente pero mi vida ya está hecha aquí realmente planes de volver no tengo pero bueno si se echa de menos y siempre trato de volver con frecuencia la experiencia de poder tener aquí música en directo en el bar inicialmente nació como 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 agregar agregar algo entretenimiento no sólo la parte de gastronómica sino agregar algo entretenimiento y show no para que la experiencia fuese más rica no para nuestros clientes y poco a poco de que ha ido creciendo y nos ha dado grandes satisfacciones no este se ha presentado gente aquí como desorden público se presentó aquí one shot que es nuestro amigo y hermano y fundador de negus nagas se presentó también aquí pero castillo en varias ocasiones frank quintero en varias ocasiones y otros músicos más también venezolanos de mucho renombre y que para nosotros un orgullo tenerlos aquí en nuestro en nuestro bar y poder darle un espacio para encontrarse con su público aquí venezolano y para conocer también su música al público español y realmente cuando cuando comenzamos no pensamos que vamos a llegar tan lejos pero poquito a poco se van logrando las cosas y los objetivos es un honor tener aquí a los brothers de desorden público en street launch mira en el street launch nosotros decimos que no somos solamente un bar restaurante somos mucho más que eso porque tratamos de ofrecer aparte la parte gastronómica ofrecemos también una parte de entretenimiento diferente ya te conté sobre todo la parte de la música también te puedo contar que hacemos stand up comedis hace poco estuvo por aquí luisa ten estuvo el profesor briseño entonces lo juntamos toda la parte del show música y entretenimiento con nuestra parte gastronómica y por eso los quiero invitar a que vengan a street launch en para cuello de jarama en madrid a que prueben comida venezolana y comida americana fusionada a un segundo nivel este nosotros nacimos como con un food truck con el cual giramos por toda españa inicialmente vendiendo hot dogs gourmets una línea de perritos calientes y esto fue creciendo cuando desarrollamos el restaurante a una carta más amplia donde ya desarrollamos ahorita una línea de hamburguesas una línea de bocatas o de pepitos lo que conocimos en venezuela como pepitos aquí lo llamamos lo vendemos como bocatas de autor y luego desarrollamos una línea de comida venezolana cachapas arepas luego empanadas pequeños que gustan muchísimo aquí entre los venezolanos y también entre los españoles que sí ha sido difícil llegar a donde estoy mira creo que si te plantas objetivos y estás muy claro en lo que quieres llegas que te encuentras trabas muchísimo que es difícil es muy difícil este pero creo que hay que persistir insistir y nunca desistir hay que luchar por lo que quieres por tus sueños y las cosas van llegando poco a poco pero yo invito a la gente que de que estudie que se prepare y que luche por sus sueños por lo que quiere lograr soy optimista creo que ser optimista frente de las dificultades creo que creo en la energía positiva creo en reunirte y juntarte con gente buena y soy de los que trato de ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío un mensaje final le diría luchen por sus sueños manténgase siempre unidos a sus valores crean en sus conocimientos crean en su ética y reúnanse de gente buena y de optimismo creo que la energía positiva es súper importante y hacer frente a esto con buena energía el camino se la va a hacer mucho más fácil mensaje final positive vibration para todos y que y que vayan venezuela y los venezolanos francisco ha sido un programa conmovedor en un lugar mágico que podemos presentar a través de tu historia tv pero nos tenemos que despedir eso es lo que no me gusta a mí no me gusta despedirme sobre todo en este programa que aprendo tanto que disfruto tanto y que me llega tanto al corazón espero que nos vuelvan a ver la próxima semana con más historias con gastronomía con entrevistas y descubriendo esta ciudad que nos ama y nosotros amamos los esperamos porque con todo el corazón les queremos compartir cada minuto de este espacio a través de tu historia tv en eb tv en eb tv chau bye